La Navidad ya está por llegar y en Expoventa Canaco todo puedes comprar. Santa se adelanta y te espera con los mejores precios y productos de calidad. Ven y diviértete con los shows en vivo y los más de 250 expositores. Además con tu visita participa en la rifa de un auto. Te esperamos del 27 al 30 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones. Recuerda, si tus regalos quieres comprar, Expoventa Canaco, ven a visitar. Expoventa Canaco